Música A veces la linterna te asusta más que la oscuridad misma Perdí tanto tiempo dando vuelta acá adentro Que el otro debe estar ahí afuera esperándome Y cuando salga me vas a meter un dedo en el orto Encima si tienes los brazos largos Sabes como debes tener la pija, ¿no? ¡Tenemos las cuatro notas! Rajemos que hasta acá llegamos antes Le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar yo ¡Me cago en tu mamá con cáncer! No te voy a mostrar, pero se me salieron hasta las zapatillas Dejémoslo ahí Yo me voy a la mierda ¿Dónde estás? ¿Cómo era esto? Control 1, ¿eh? Esta madre que me parió El mago tiene el mago a la mierda Aguantame un poco, negro Prendemelo Bueno Bueno, está bueno, ¿eh? La batería, la batería, la batería ¿Qué carajo? No, 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 no ¡Ay, la puta que te parió con cáncer, boludo! ¡Ay, la puta que te parió con cáncer! La puta madre que lo parió Perdí ahí nomás, ya había terminado ¿Qué carajo es esto? ¿Qué juego de mierda? La escuché cerca, está acá Para mí está llorando en el baño ¿Vos sí? Sí La puta madre que te parió ¿Qué carajo? La puta madre que te parió Mucho tiempo sin asustarnos, boludo, la cosa Me distrajo Me distrajo ¿Estás reñando? No sé, estoy re duro, boludo ¡Aaah! ¡Me recontra parió con cáncer! No puede ser No puede ser Y me está sonando el teléfono 0, 2, 3, 4 Boludo, pensé que no ibas a morir nunca No entiendo nada Ah, me está diciendo lo mismo que al principio Dead, 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 dice Ahí viene ¡Ay, la puta que te parió con cáncer! ¡Ay, la puta que te parió con cáncer! Me asusté Es el primer juego con el que me asusto Ah, no, el Slender también me dio miedo ¡Y! ¡Boo! No juego más